Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe, si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala sea loco, justo en el centro y nada. Buenas tardes, nos encontramos en la colonia proterritoria, los amigos de depeso.com, que nos ven a través de las redes sociales. Nos encontramos sobre la calle Chablé, donde un vehículo Jetta del Año se impacta contra un poste de la CFE y también contra el frente de una casa y queda de esta forma. Podemos ver que alcanzó a golpearse en la pared. Pues bueno, ya está arribando la unidad médica para atender a las personas que resultaron lesionadas, reportando desde Chetumal para depeso.com. Tremenda sorpresa se llevaron los vacacionistas quienes estaban en las playas de Majahual cuando un cocodrilo de aproximadamente un metro con ochenta salió a tomar el sol y bueno, lo cual pues derivó el llamado de ellos a las unidades, a la policía, para que llegaran a atraparlo. Y fue necesaria la intervención de bomberos al mando del inspector Edwin López López para que el cocodrilo fuera trasladado a su hábitat natural de nueva cuenta. Y bueno, obviamente no generar más sustos a los bañistas que ante tal situación, ante el tamaño del ejemplar, pues sí se vieron la necesidad de retirarse de este lugar y por supuesto llamar a la policía antes de que ocurriera algún tipo de incidente. Afortunadamente no pasó a mayores, rápidamente actuaron los elementos del cuerpo de bomberos y regresaron al cocodrilo a su hábitat natural. Para SN Polichaco, Arturo Valadez. Un enfrentamiento entre hombres armados y habitantes de Polixtelec, municipio de Leonardo Bravo en la Sierra de Guerrero, dejó como saldo un muerto y dos lesionados. Militares mexicanos incautaron en Sonora 63.8 kilogramos de fenintalilo y 29.995 pastillas elaboradas con este químico. Se trata quizá del mayor decomiso a nivel mundial de esta sustancia que ha revolucionado el mercado de las drogas. Una persona murió por impacto de arma de fuego en la colonia industrial de la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México. Usuarios de las redes sociales difundieron un video en el que se muestra el asalto a una tienda de artículos deportivos presuntamente ubicada en Guadalajara, Jalisco. Con un arma de fuego, los presuntos ladrones amagaron a sus víctimas y los acorralaron junto al mostrador. Ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita alcanzaron un pequeño hotel cerca de la capital de Yemen, Sanaa, matando a docenas de rebeldes, chiites, hutíes y civiles. Según funcionarios locales de seguridad, fue lo que afirmaron.